Salmo 148 Exhortación a la creación para que alabe a Jehová Aleluya Alabad a Jehová desde los cielos Alabadle en las alturas Alabadle vosotros todos sus ángeles Alabadle vosotros todos sus ejércitos Alabadle sol y luna Alabadle vosotros todas lucientes estrellas Alabadle cielos de los cielos Y las aguas que están sobre los cielos Alaben el nombre de Jehová Porque Él mandó y fueron creados Los hizo ser eternamente y para siempre Les puso ley que no será quebrantada Alabad a Jehová desde la tierra Los monstruos marinos y todos los aviones El fuego y el granizo La nieve y el vapor El viento de tempestad que ejecuta su palabra Los montes y todos los collados El árbol de fruto y todo su sed La bestia y todo animal La bestia y todo animal Retiles y volátiles Los reyes de la tierra y todos los pueblos Los príncipes y todos los jueces de la tierra Los jóvenes y también las consellas Los ancianos y los niños Alaben el nombre de Jehová Porque solo su nombre es enaltecí Su gloria es sobre tierra y cielo Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alaben todos los santos Los hijos de Israel El pueblo, el, a él cercano Aleluya El pueblo, el, a él cercano El pueblo, el, a él cercano